A tu lado siempre estás, acompaña a tu vivir, hace parte de ti, de tu mundo feliz. Es así, no para compartir, Coca-Cola es así, es refrescante, sensación. Es así, quita tu sed y tu calor, es así, es Coca-Cola, es tu sabor. Es así, Coca-Cola es así. Los que saben de televisión, requieren el color de chaval. Creamos tecnología, producimos calidad. Imperial, Imperial rubios con filtro. Imperial, marca su categoría. Imperial, sabor fino especial. Aquí todos fumamos, Imperial. Imperial. Aquí todos fumamos, Imperial. Con top del detergente, su ropa dura más. Y con top lava, su ropa no acaba. Maravilloso para el hogar. Top para la ropa y top para limpiar. Chambur sí, el sabor y confianza. Con leche en polvo para toda la familia. Copi del aire, el fino dulce de café colombiano. Copi del aire, sensacional y delicioso sabor. Copi del aire. Colombiana, la nuestra. Colombiana, la nuestra. Camatón, la nuestra. Yo me empiezo del aire. A la hora del champú. Dos Lindo, sano y limpio, lindo, sano y limpio, lindo, sano y limpio. Con sassoni, con sassoni, con sassoni, con sassoni. Consigue el puente ya tú, y la venida si basta. Con chiles vuelve el shampoo, y la venida si basta. Con chiles vuelve el shampoo, y la venida si basta. La fina galleta, el rico chocolate, y la grata sorpresa de su fresco interior. Esto es hip, 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 hip. No hay un sabor, como el sabor de hip. No hay un sabor, 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 como el sabor de hip. La nueva y fina galleta, y la línea de oro de la rosa. No hay un sabor, como el sabor de hip. Cuando el cabello está bien, todo lo demás también. Use halo. Esta chica tiene halo, es un halo de belleza que ilumina su cabello. Dejándolo suave y bello. Chica halo. Sea usted una chica halo. Juventud, bello esplendor. Realce el brillo natural de su cabello. Use halo. Cuando el cabello está bien, todo lo demás también. Aquí está Cresopinol, formidable y cumplidor. Cuando se dice limpieza, fragancia y desinfección. Nos gusta Cresopinol, formidable y cumplidor. Porque ganas sus batallas, con todas las de la ley. Cresopinol con sus crezos, siempre sigues siendo el rey. Con chispitas mariposas, despierta el niño que hay en ti. Y comparte con los niños, cariño y felicidad. Es la noche luminosa y en familias más felices. Un deseo de chispitas mariposa. Alegra la vida, tan comodidad. Siempre elegante, vaso de cristal. Dolor de cabeza. Para esto se me hizo aspirina. Pantilla, char, sabor por regente. Club Colombia, en Brancelar. Club Colombia, lugar número uno de Colombia. Club Colombia. Torre Creativa TV.